Yo soy un peón de estancia Mi padre fue un gaúcho que nunca conoció lujo Mas se ve volgado al fin Y cuando alguien preguntaba que era lo que más gustaba El viejo decía Churrasco con chimarrán, pandano, trago y mujer Churrasco con chimarrán, pandano, trago y mujer Churrasco con chimarrán, pandano, trago y mujer Y así fue que aprendí a gustar de lo que entono A tocar bien la guitarra, a cantar sin salir del tono Amigo con los amigos, nunca huir del camino Mi viejo padre enseñó Yo que vivo del cantar Nunca podré olvidar lo que mi viejo Churrasco con chimarrán, pandano, trago y mujer Y así fue que me lo gusta Y así fue que me lo gusta Churrasco con chimarrán, pandano, trago y mujer Y así fue que me lo gusta Y así fue que me lo gusta Ah, usted es bueno, pandano, trago y mujer Y así fue de mi instancia Soltándome por el pago Y hoy tengo una prenda linda Para acompañarme al auto Si viene un gurisito Para alegrar nuestro nido Más alegría tendré Y si él me preguntara Lo que se le va a gustar Como mi viejo dirá Churrasco con chimarrán, pandano, trago y mujer Y así fue que me lo gusta Y así fue que me lo gusta Churrasco con chimarrán, pandano, trago y mujer Y así fue que me lo gusta Churrasco con chimarrán, pandano, trago y mujer